Muy buenas, seguimos comentando estas palabras de la Anunciación en esta oración del Ave María, que tantas veces hemos rezado. Hemos visto esa invitación a la alegría. Ayer veíamos también la importancia de la gracia en nuestra vida, para no ser unos desgraciados, sino ser unos graciosos, si queréis. Hoy os propongo contemplar justo las palabras que siguen a las primeras palabras del anuncio. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Como veíamos en la alegría, el motivo de la alegría es la presencia del Señor. Hoy me gustaría hacerme con vosotros una pregunta. ¿Me doy cuenta de la presencia de Cristo? Estas palabras os las digo justo delante de esta imagen del Padre Joan, que representa a Elías en el monte, cuando está preparándose para ver pasar a Dios. Y viene un terremoto y ahí no estaba Dios. Viene una gran tormenta y no estaba Dios, un gran fuego y no estaba Dios. Y en cambio pasó una brisa suave y ahí estaba el Señor, en la brisa suave. El Señor está contigo, le dice a la Virgen María. Y también es una oración que el Señor y una frase que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. También el Señor está contigo, está presente en tu vida. ¿Te das cuenta? Pasa tantas veces desapercibido el Señor en nuestra vida que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque estamos a nuestras cosas, a nuestro rollo, estamos pendientes de muchísimas cosas que nos preocupan y no vamos a lo esencial. El Señor está contigo. Qué bueno es que en el día de hoy hagas un parón y te plantees ¿cómo puedo yo redescubrir la presencia de Dios en mi vida? Hay una práctica que nos puede ayudar mucho, que es la práctica del Memorare. La práctica del Memorare que es que al final del día yo haga tres miradas. La primera mirada al cielo, a Dios. Una primera mirada a Dios para darle gracias por su presencia. La segunda mirada es una mirada a la jornada. ¿Cómo he ido el día de hoy? ¿Ha estado Dios presente en mi vida? ¿Las cosas que he hecho? ¿Qué me ha movido a hacer todo lo que he hecho? ¿Cuál ha sido el motor de mis acciones? Y la tercera mirada es una mirada al día siguiente, pediéndole fuerza al Señor para que el día de mañana sea un tiempo consagrado al Señor. Señor. El Señor está contigo. Está también contigo como con María. ¿Te das cuenta que la Virgen María nos da a todos ojos de fe? Ojos para estar atentos a esa brisa suave que pasa cada día a mi lado. En esa persona concreta que tengo aquí a mi lado estos días estamos experimentando lo que es la alianza de las relaciones, ¿verdad? Y también, por qué no decirlo, la tensión. Estamos muchas horas juntos. Me doy cuenta de que el otro es la presencia de Dios también para mí, mi hijo, mi marido, mi mujer. Me doy cuenta de que en ese mensaje que estoy dando de caridad o en esa palabra que me he callado está presente el Señor. Vamos a pedirle a la Virgen ojos para reconocer al Señor que está con nosotros. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.